bienvenidos una vez más en esta oportunidad vamos a crear un sitio web con google sites prerequisitos debemos tener una cuenta en gmail de google ingresamos a google y buscamos google sites elegimos la primera opción google site inicio de sesión ya ingresada a mi cuenta de gmail estos son los los currículos que me muestran de sitios para presentación de álbum currículum restaurantes eventos y más acá escogemos el que más se acomode a nuestro gusto el que veamos el más favorable para crear una página web en este caso voy a crear uno de un currículum personal entonces voy a elegir currículum personal espero que abra que cargue este es la interfaz de presentación que muestra la página de google sites y puedo ir personalizando la cada vez más a mi acomodo a mi estilo hasta que quede una página idónea para mí voy a cambiar hola me llamo ales soy ingeniero de sistemas voy a escribir soy ingeniero de sistemas y la foto igual forma la puedo ir modificando cambiando por una imagen que una imagen mía o o cualquier imagen que yo vea más llamativa ahí donde está nombre yo lo puedo personalizar le puedo escribir mi nombre si tengo un logo le puedo colocar logo aquí en acerca de mí puede escribir todo lo relacionado conmigo y nombre de proyectos describe proyectos frases son los trabajos que yo he realizado y así vea aquí está el modelo de tipo de página nos muestra por ventanilla cuál es cómo lo podemos ir personalizando así es como queda nuestra página con google site una página elegante bonita y llamativa a la vez si te gustó mi vídeo te invito a suscribirte y dale la hay muchas gracias